Hola amigos, hola hola, ¿cómo están? Pues bueno, hoy les voy a mostrar todo esto que fue mi esposo de compras al supermercado, así que les voy a mostrar qué fue lo que trajo aquí a la casa. Y pues me tardé fácil más de una hora lavando todo esto, tengo ya las manos, vean, como secas, resecas, me arden del jabón de tanto lavar toda la despensa, que ya les había mostrado la otra vez cómo es que la lavo. Entonces pues ahora les voy a mostrar qué es lo que compro, ya todo está limpio y todo allí como lo ven. Y pues bueno, vamos a verlo. Bueno, pues bueno, vamos a empezar. Estos son champiñones, champiñones, lo que se ve aquí son unos foquitos que necesitábamos, chiquitos. Estos son 4 litros de aceite de girasol, aceite de girasol. Este es una colonia de limón, de esas que traen alcohol. Bueno, ¿cuánto trae de alcohol? 80, 80 grados. Y huele rico de limón. A ver, vamos a ver. Esto es, ¿cómo se le dice? Albahaca. Albahaca. Ya saben, para las pastas todo eso. Este de aquí se llama fajita, para sazonar. Me encanta mucho este sabor, sobre todo le pongo mucho a la pasta. Esto de aquí, que es una pasta de este tipo, se puede hacer de esta forma. Bueno, vamos a ver. Esto de aquí son frijoles. Frijoles. Estos, chocoletitos de coco. Galletitas de chocolate. Bueno, aquí hay varias. Allí. Esto de aquí, es salsa de búfalo. Son, es este queso cheddar. Ese es de curry. Bueno, son unas salsas ahí. Estas son unas, ¿cómo se llaman? Pepinillos. Ay, aquí tengo todo montado. Son unas galletitas. Ahí hay. Varias galletitas. Vamos a ver qué más hay abajo. Bueno, varias galletitas. Otras, este, estos como galletitas con, de bombón con fresa, con mermelada. Otras de coco. Otras iguales de chocolate con bombón. Estas de brincita. De, que trae como palomitas. Pero son como tipo, o sea, de palomitas y arroz. Y son de esta forma y se comen así. Bueno, acá está esto. Esto de aquí, otros pastelitos de chocolate. Unas galletas así. Sin nada, se les hice biscuit. Otras galletas. Otras galletas. Este de aquí. Este nombre de aquí. Es un nombre muy chistoso. Bueno, se traduciría como, como rancho escondido. Pero hay una broma muy rara aquí en Turquía a causa de estas galletas. Bueno, es difícil explicarlo. El caso es que esta marca es muy chistosa. Estas son tortillas. Son las tortillas. Se ven ricas, ¿eh? Tortillas aquí. Unas galletas de ajonjolín. Estas son de almendra con chocolate. Esto pudín para chocolate. Hacer chocolate con el pastelito, con esas galletas de aquí. Hay varios pudín de chocolate. Más almendras con chocolate. Más galletitas. Estas son de higo. Estas galletitas. Estas de manzana. Otros bombones. Otras galletitas. Acá hay otras galletitas de animalitos de chocolate. Este es margarina. Margarina está cremosita, se ve rica. Esto es queso. Bueno, de como tipo manchego. Bueno, no es manchego, pero se derrite. Es así. De ese queso. Estas son toallitas húmedas. Esto de aquí es... Ya lo abrimos para comer. Este se llama chorizo. Es el chorizo. Bueno, suyu en turco. Este es queso. Queso blanco. Ahí están los paquetes. Jitomates, chiles, ya todo lavado. Esto es leche. Bueno, ahí está la leche, leche. Esto de aquí, que es como un jugo de mango con piña. Un paquete allí, un six-pack de juguitos. De estos, vean. Así. Ahí está. Este de aquí es un champú de menta con limón. Ah, es para hombre. Va a oler bien rico mi esposa. Este de aquí es un champú para el cuerpo de olores del Mediterráneo, dice aquí. Bueno, vamos a ver qué tal. Luego aquí hacen champús. Bueno, hay aromas muy ricos aquí en Turquía. Esto, que es como tipo Coca-Cola, pero otra marca así como genérica. ¿Qué más tenemos aquí? Ese es Capsub. Se dice Ketchup Capsub. Bueno, aquí tenemos jamón de pavo. Ese es jamón de pavo. Ahí están dos paquetes de jamón de pavo. Otro paquete de toallitas húmedas, que aquí en Turquía las ocupamos mucho. Esto para hacer pollo. Ah, porque compramos pollo. Bueno, mi esposo también compró pollo. Piernas, piernas de pollo. Compro entonces para cocinar las piernas de pollo con esto, que quede así. Este es, ¿cómo se le dice? Tomillo con ajonjolí. Y este tomillo con albahaca. Bueno, así. Este es, ya saben, telado. Telado del Lipton, que es famoso. Aquí, ahí están los huevos. Una caja de huevos. Pepinillos. Ya están lavados. Un aguacatito. De hecho, eran dos, pero ya nos comemos uno. Y bueno, este ya está listo. Ya estaban listos para comer. Pues mi esposo se acuerda de mí cuando ve el aguacate. Porque en México comemos mucho aguacate. Y vean. Esto de aquí son unas donas. Una de chocolate. Bueno, son chocolate blanco, me parece. Chocolate blanco, chocolate. Y este de rosas como de fresa. Bueno, ahí están todas esas donas que me las trajo mi esposo. Se ven muy ricas. El pollo que les digo, que pusimos allí. El pan que también trajo. Y pues ya más cositas en refrigerador. Y ya amigos, pues ya. Ya terminamos. Ya les termine de mostrar. La verdad es que estoy cansada. Porque todo lo que la ve. Y ahorita les enseño el video. Pero tenía que mostrárselos. Aunque estuviera cansada. Porque si no luego, pues. Ya se pasa y ya no les muestro. Y pues bueno. Pues no, verdad. Así no. Quiero mostrarles todo esto. Para que vean. Y este. Pues sí, son cosas distintas, ¿no? A lo que hay. Pues en todos los países hay cosas distintas. Y siempre es interesante mostrar. Pues lo que se come en otros países. Todos los países. Las envolturas, los empaques. Todo es distinto. Y así para que vean. Lo que hay aquí, ¿no? Siempre hay cosas distintas. Y aparte siempre las compañías sacan productos nuevos y todo eso, amigos. Y ya. Ah, y a propósito les digo. ¿Qué? Pues estoy muy feliz por mis donas. Mis donas que mi esposo me compró. Porque hace días yo le estaba diciendo a mi esposo. Ay, se me antojan mucho las donas. Es que en México hay mucho pan dulce. Y aquí en Turquía yo no veo que vendan mucho pan dulce o donas y así. Y ya. Y fue a buscar este... Hoy fue un día muy lluvioso. Fue a buscar las donas. O sea, y las encontró, que es un producto muy limitado aquí en Turquía. Las encontró en la lluvia. Bueno, iba en el carro, pero como sea. Hay lluvia y como que es más complicado siempre por la lluvia. Y más aparte en estos tiempos, ¿no? Del corona. Pero pues sí, le agradezco el detalle a mi esposo. O sea, son esos detalles que dices. Ay, pues sí, o sea. Cómo me ama mucho, ¿no? Para buscar mis donas. Y es muy bonito. Los detalles siempre son bonitos. Y es algo que nunca se debe de perder en los matrimonios. Ya sea lo que sea, ¿no? Que se tenga uno de tiempo de casados. Y pues yo aprecio mucho siempre los pequeños detalles. Para mí son súper enormes detalles. Y ya. Bueno, amigos. Pues gracias. Gracias por llegar al final de este video. Que Dios los bendiga. Ahora me va a tocar acomodar todo esto. Debo de acomodarlo. Bueno, tengo chamba después de este video. Y yo sé que ustedes también. No soy la única. Ustedes también lo hacen. Lo sé. Pero pues bueno. Hay que echarle ganas, ¿verdad? Hasta el próximo video. Y bendiciones. Y vean, hebrincita. Está comiendo. Le gustó mucho su... Esta que les digo que les mostré. A ver. Este de aquí. Es lo que está comiendo. ¿Te gusta? Se gusta. ¿Está rico? Se gusta. Bueno, bendiciones. Adiós. 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 Gracias.